Me acordaba. Del cuerpo diplomático, ¿no? Si has acabado aquí, le habrás dicho lo que no debías a quien no debías. Bueno, tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo, de lo que pasó? Había como luz y música. Era increíble, como un sueño, una visión. Con calma, relájate. Seguramente fuera cosa de las endorfinas cuando te desmayaste. No me vengas con experiencias sobrenaturales. Ya se te pasará. Lo más importante es que tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. Cuando vendamos esa roca, podremos empezar a recoger. Se aproxima a nuestro contacto de constelación. Espera. ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coño. Oye, has hecho un buen trabajo, ¿vale? Argos necesita a gente. Ahora vamos. Pues, eres demasiado joven para saberlo. Solo digo lo que se comenta de ellos. Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que exista. La mitad de la plantilla no cree que la tierra exista. Pero ahí está. Igual pasa con constelación. Ya, pero... A ver... Explorar el espacio... ¿Quién se dedica aún a eso? ¿No es ya bastante complicado el espacio que conocemos? Para ellos no, por lo que se ve. Vale, topo. Exclusión. Ponte el casco. No, mapa estelar no. Oh. Wow, 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 wow. No, no, no. Misiones. Ah, inventario. No, 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 no. Voy a hacer una cosa. En el audio... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hace tu tiempo. Barret. Link. ¿Cuánto tiempo? Ja, ya te digo. Aquella mina de... Bindi, ¿no? Kasai. Un antro, como esta. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barret, no fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Es eso verdad, vaquero? ¿Tuviste un viaje, eh? ¿Cómo sabes eso? Bueno, puede decirse que entre las infinitas posibilidades del universo hay de todo menos coincidencias. Podríamos llamarlo así. Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Por eso me caes bien, Lynn. Los negocios primero. Barret, los escáneres de la frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, pensaba que les había perdido. ¡Barret! ¡Joder! ¡Es la flota carpecí! ¡Bárbaro! ¡Vamos a prepararse! ¡Vamos a prepararse! Eh, puedo... Eh, puedo... Vale, favorito al 3. Y yo qué sé, favorito al 2. ¡Vaya, mía! ¡Vaya! 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 Uh, dame una maestro Me sale rentable ir a... Voy a probar ¡Holi! Ahí lo estoy Vale, pregunta al millón ¿Ya que va a hacer con esto? Nada Pare No está mal teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste, las visiones, digo Vendrás conmigo a constelación, ahora formas parte de esto Si puedes decirme qué es este artefacto, cuenta conmigo Maravilloso Vale, trato hecho Vete de aquí, topo Te esperan grandes cosas Gracias por todo, Lynn Vete Antes de que te diga alguna impertinencia Bueno, ahora que hemos zanjado eso Vasco, llévale a la logia No os desviéis si no es absolutamente necesario, ¿vale? Protocolo Índigo Índigo, ¿otra vez? Muy bien Ah, y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también a la hora Vaya, fíjate El reloj te queda perfecto Bueno, ¿qué dudas tienes? ¿Por qué me envías a mí? ¿No deberías venir? Venga ya ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Sabes por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta, nadie más ha visto ni oído cosas Desde mi punto de vista, Constelación necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio se hace más grande a cada paso que damos Y tú, ya formas parte de él ¡Eh, vasco! ¡No dejes que se cargue mi nave! Seguimos vivos Dios Voy a vomitar Ok Ok Comandante Supongo que sabe pilotar una nave estetante clase A Como libre padre, es tan fácil como aprender a montar en Vicky Intentaré potenciar los escudos Por si hubiera algún tipo de problema Estos escudos listos Estos escudos Estos escudos Estos escudos Ok Ahora que estamos en wallida Sería conveniente probar todos los controles y los sistemas Por asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico Puedo ser de ayuda en todo el proceso O, si ya tiene experiencia como piloto, conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha. Cada sistema de la nave necesita energía. La administración de esta la controla usted. Repasemos los motores. Los motores controlan la velocidad máxima. Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa. El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros. Fíjese esa interfaz de la nave. Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda con una barra que se llena o se vacía según acelera o creta. Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que la haya a su derecha. Los potenciadores aumentan la velocidad que coran gente. Centrémonos ahora en los escudos de la nave. Intente ajustar la potencia de los escudos. Con más potencia aumenta su fuerza. Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave. Si bien acabaríamos vaporizados. El estado del escudo aparece abajo, a la derecha. El daño del casco, debajo. Vale. Es usted, aceptable, como piloto. Si son familiares las trajitas de compadre. Lo digo porque esta nave de la flota Kamehich trae sus armas preparadas. Vamos a tener que desactivar sus escudos. El arma del rato Kamehich es despecialmente ejércica. No! Enhorabuena, han sobrevivido a... ...assalto en nave estelar. Deberíamos inspeccionar el fuselaje en busca de piezas y otros materiales. Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos. R para abrir mapa. Ah, vale. No, no quiero hacer esto. Dos naves más de la flota Kamehich han salinado a nuestra posición. Miren, vamos a 솔직히 la flota Kamehich. No quiero seguir. ¿Dónde coño está? Ahí ya está Bueno, que no es de fácil No podemos andar Debemos ocuparnos del capital local de la flota Cardesí Según un escáner reciente Hay una instalación abandonada en la luna cercana de Kate Una escala perfecta para mi atrás Vale 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 esto es lo que se decía mucho que realmente no carmesí y y y y y y y Seguiré sus pasos De ahora en adelante ¿Cómo que salir? Ah, vale, sí Las líneas de investigación abandonadas están en esta dirección Gracias